Nuestro móvil está Facundo Galanti, trabajando, recorriendo las calles de la ciudad de Paraná. Hay controles, hay documentación a presentar para aquellos que deban moverse por estas horas. Facundo, contanos adelante. Buenas noches. Exactamente, Evangelina, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y buenas noches para todos. Sí, estamos en esta etapa con, bueno, confinamiento por algunos días más. Entonces, hay restricción en la circulación, a excepción del personal considerado esencial. Y como bien decía, por esa razón estamos ante uno de los controles en el ingreso a la ciudad de Paraná, en la zona denominada La Llave. Nos encontramos con el comisario inspector Hernán Góngora. Comisario, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, en principio lo que necesitamos saber es qué es lo que se requiere, precisamente. ¿Cuál es la documentación que ustedes están pidiendo por estos días? Sí, al momento del control que realiza el personal policial, a las personas que transitan se les solicita el permiso que tienen para circular. Sabemos todo que hay actividades que están autorizadas y otras que no. Así que al momento del control, lo que se le pide en primera instancia es el permiso. Es lo que acredita, digamos, a esta persona como trabajador de los denominados esenciales, ¿no? Acá estamos hablando de fuerzas de seguridad, personal, obviamente, de salud. Sí, exactamente. O cualquier otro rubro que esté dentro de farmacia, de transporte de alimento y demás. ¿Cuáles son las, por ahí, las infracciones más comunes o las faltas más comunes que han registrado ustedes aquí en los últimos días? Y por ahí lo que se detecta al momento de realizar los controles, obviamente, que la gente sale y no tiene ningún permiso. Manifiestan que van a la casa de algún familiar o que van a la casa de algún comercio. Y, bueno, obviamente que uno le explica que al momento de retirarse, eso tienen que hacerlo con el debido permiso. ¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo? Si alguien que no puede acreditar ser esencial, o por ahí no lo es, argumenta que está circulando porque necesita adquirir algún producto de primera necesidad. Por ejemplo, digamos, ¿qué pasa en ese caso? Lo que corresponde y lo que se hace es, obviamente, corroborar los datos de la persona a través del DNI, los domicilios, dónde viven y hacia dónde se dirigen. Obviamente que hay situaciones que uno aplica el criterio y se autoriza a esas personas para que realicen la actividad que iban a hacer. Bien. ¿Se sabe cuántos controles hay en la provincia y puntualmente acá en la ciudad de Paraná? Los controles que existen hoy es en todo el territorio de la provincia, en todas las rutas provinciales y en todas las ciudades. Bien. Bueno, además, hay muchas actas que se han labrado en los últimos días, aproximadamente 2.000 en el territorio provincial. Aquí, en este puesto en particular, ¿han tenido que labrar algunas? Sí, obviamente que hay situaciones que uno entiende y otras que por ahí no tienen justificación y, bueno, y se procede a labrar el acta correspondiente. ¿Se puede circular o transitar o viajar a localidades vecinas, cercanas? Y si es así, obviamente, ¿en qué horario? Bueno, acá estamos, como bien lo dijiste vos al principio, en el ingreso a la ciudad. En este punto se detectan muchas personas que vienen de la provincia vecina de Santa Fe, que realizan sus tareas laborales, tanto en salud o en comercio, que son transportistas. Y con respecto al traslado dentro de la provincia, está autorizado a toda persona que tenga su permiso correspondiente, ¿no? Que esté dentro de las actividades esenciales. Pacú. Correcto, bueno, queda claro, ¿eh? Pacú. Sí, sí, Evangelina, te escucho. Bien, no, a ver si hay por allí alguna de las personas que están pasando en este momento. A ver, consultarles el motivo de su circulación, qué le parecen estos controles. A ver, a ver si podemos acercarnos. Acá hay uno de los muchachos en un auto, en un vehículo. Pasa que están un poquito lejos ahora. De todas maneras, te digo, Evangelina, por ahí el pico de circulación ya ha pasado. Ya, ahora está, sí, sí, ahora está como bastante más tranquilo el tema. Alrededor de las 17.30 hasta las 19 aproximadamente es el horario en el que más vehículos transitan. Ahora está bastante calmo todo, pero acá, bueno, tenemos a un conductor. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? ¿Podemos charlar un segundito? Sí, sí, venimos de instalar una pileta de fibra de vidrio acá en Paraná y estoy llevando a los muchachos a su casa. Ajá, bien. ¿Se esperan estos controles? Sí, sí, sí. ¿Sabés que vos lo...? Por todo Entre Ríos y controles tenemos, digamos, andamos por Rosario del Tala, concesión del Uruguay y siempre después de hora, lógico, que están en todas las... ¿Esta actividad está...? Está perfecto, nosotros solamente que andamos trabajando, digamos, no es un caso esencial. ¿Está permitida? ¿Tiene certificado para poder pasar? Sí, 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 sí. Pero está bien, está, ¿me entendés? ¿Vos estás de acuerdo, digamos, con que existan los controles? Es lógico que estén los controles y demás, nosotros porque estamos laburando, pero hay gente ayer, por ejemplo, que veníamos de laburar de San José y pasamos por el parque y era un mundo de gente, ¿me entendés? ¿Ahí en la localidad de San José? No, ahí también hay controles después de las 6 de la tarde y nosotros a veces andamos hormigoñando hasta tarde y, lógico, a veces salimos a comprar para comer y demás, pero es tan perfecto que haya controles. O sea que vos salís por ahí ya, digamos, con la paciencia correspondiente, sabiendo que te pueden llegar a parar, a pedir la documentación. Lógico, lógico, la documentación pertinente y demás, y nosotros andábamos en plena pandemia, instalando piscinas y a veces íbamos a Villaguay y no nos dejaban entrar porque éramos de Paraná y nos sacaban encoltados. Claro. No te, pero viste, pero, bueno, pero gracias a Dios por lo menos tenemos trabajo y hay gente que la está pasando mal. Totalmente, maestro, muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente. Bueno, Evangelina, ahí estaba entonces uno de los conductores de los vehículos que está presentando, por supuesto, toda la documentación para poder seguir circulando. Bien, Facu, bueno, decías, el pico ya pasó, a esta hora nadie debería circular, salvo aquellos que son realmente esenciales y se puede comprobar, ¿no? De acuerdo a lo que vos estás observando, que disminuyó notablemente el paso de vehículos por esta zona, que es la llave de la ciudad. Totalmente, sí, sí, sí. Desde que llegamos nosotros, hace algunos minutos, realmente está muy, pero muy tranquilo todo por acá, ¿eh? No sé si está todavía por ahí el jefe con el que estabas hablando. Sí, sí, acá está Góngora. Una cosa nada más, porque pasó el fin de semana extra largo, sabemos que estaba prohibido el turismo, pero mucha gente salió con esos fines. Sí, encontraron, bueno, se encontraron con personas que regresaban de vacaciones, ¿no? Me contaba, a propósito de esto, una cosa bastante particular, ¿no? Estábamos hablando con Evangelina de la gente que por ahí aprovechó este fin de semana extra largo para hacer turismo, por ahí desoyendo estas cuestiones de las restricciones, ¿no? Aquellas personas que utilizaban el transporte público para volver de haberse ido a pescar, por ejemplo. Sí, sí, en el fin de semana, más justamente el sábado, se identificaron un grupo de personas que iban en un colectivo y venían con todos los elementos de pesca. Obviamente hay una actividad que en este momento no se puede realizar. ¿Y de ese tipo de casos, se encontraron algunos más o simplemente es? ¿Este que aprovechó por ahí para pasear, para salir? Y hay muchas personas que durante el fin de semana, obviamente que el clima ayudó a partir del día domingo para que la gente saliera, pero en el punto, en este lugar, por ahí la gente lo hace más para distraerse, como no hay tanto movimiento. Entonces, igualmente a esas personas se les... Se les advierte primero. Exactamente. Un llamado de atención para que traten de tomar conciencia, ¿no? De la situación por ahí que se está viviendo y que seamos un poco entre nosotros mismos, ¿viste? Y ayudarnos. Más responsables. Góngora, muchísimas gracias por esto. Bueno, gracias. Adelante. Ahí estaba Hernán Góngora, entonces, comisario inspector a cargo del operativo aquí, Eva. Excelente, Facundo. Como siempre, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.